Después del retiro del cardenal Robert Sarah, como prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, la gran pregunta en el Vaticano es quién ocupará su lugar. Fuentes informadas dicen que el Papa Francisco estaría considerando tres posibles opciones. La primera sería que el pontífice le base al arzobispo Arzu Roche, de 70 años, de secretario de la Congregación a prefecto. Monseñor Roche fue nombrado secretario de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos por Benedicto XVI en 2012. Antes fue presidente de la Comisión Internacional Británica de la Liturgia, de 2002 a 2012. También se desempeñó como obispo auxiliar de Westminster, de 2001 a 2002, obispo coadjutor de Litz de 2002 a 2004 y obispo de Litz de 2004 a 2012. Durante el pontificado del Papa Francisco ha sido un intermediario entre el Santo Padre y el Cardenal Sarah en cuestiones litúrgicas. Se le encomendó la redacción de un comentario al motu proprio Magnum Principum, que trasladó la responsabilidad de traducir los textos litúrgicos a las conferencias episcopales, regionales y nacionales. Comentario salió junto con la publicación de motu proprio. En 2019, el Papa Francisco nombró al arzobispo Roche como miembro del equipo para examinar las apelaciones sobre delicta gabriora, los crímenes más graves de los que se ocupa la Congregación para la Doctrina de la Fe, que incluye el abuso sexual de menores. La segunda opción es el obispo de Castellaneta, Monseñor Claudio Maniago, de 62 años. El prelado ha sido presidente de la Comisión de Liturgia de la Conferencia Episcopal Italiana desde 2015. En ese cargo supervisó la nueva traducción al italiano del misal romano, que incluía una nueva versión del Padre Nuestro. El Papa Francisco nombró a Monseñor Maniago como miembro de la Congregación para el Culto Divino en 2016. La tercera opción sería el obispo de Tortona, Monseñor Vitorio Viola. Es miembro de la Orden de los Frailes Menores. Tiene 55 años de edad y es obispo desde 2014. El Papa Francisco eligió a Monseñor Viola como obispo, elevándolo de su puesto de presidente de Cáritas de Asís. También había sido el custodio de la Basílica Papal de Santa María de Los Ángeles en Asís. Conoció al Santo Padre durante la visita del pontífice Asís el 4 de octubre de 2013, cuando se sentó a su lado durante un almuerzo con los pobres. Fue ordenado sacerdote por el obispo Luca Brandolini, uno de los colaboradores más cercanos del arzobispo Aníbal Buñini. Monseñor Viola también es un buen amigo del obispo de Asís, Monseñor Doménico Sorrentino, quien fue secretario de la Congregación para el Culto Divino de 2003 a 2005. Según los informes, el Papa Francisco apreció cómo Monseñor Viola manejó la reorganización de las parroquias en Tortona y mostró fuertes habilidades para la toma de decisiones. El obispo fue uno de los candidatos para asumir el cargo de arzobispo de Génova. El pontífice optó por un franciscano conventual en Génova, el padre Marco Tasca, pero los rumores insisten en que el Papa ya había decidido llamar a Monseñor Viola al Vaticano.